¡Ey! ¿Qué pasa cubadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo un tutorial de este pedazo de cubo que no es nada más y nada menos que un Draydel versión simple, ¿vale? Sería la versión 2 ya que la primera es bastante más complicada. Tiene aquí una serie de cortes que este no tiene. Pero bueno, a pesar de que esta salió la segunda es más fácil así que voy a empezar por esta y cuando consiga el otro Draydel haré el tutorial del otro, pero vamos a ir progresivamente. Así que vamos a ir a ello, os voy a explicar un poco en qué consiste este cubo y bueno, para mí es bastante sencillo. Pues este cubo realmente, a ver, a lo mejor alguien no ha conseguido deshacerlo, ¿no? Pero vaya, hay que alinear todas las esquinas para conseguir rotarlo. Entonces para deshacerlo ya hay que desbloquearlo, así que ojito. ¿Veis? Una vez que está hecho así ya está desbloqueado. Y al tenerlo así básicamente se convierte en un 3x3 al que se le añaden estos pétalos que vemos aquí alrededor de las esquinas y en el que las esquinas rotan, ¿vale? Eso también no es propio de un 3x3, pero el giro ahora mismo es igual que el de un 3x3. Tenemos centros, aristas con dos colores, ¿veis? Es exactamente igual. Y las esquinas con tres colores. Solo que hay que tener en cuenta que en las esquinas no hace falta orientarlas. ¿Por qué? Porque giran. Entonces es una tontería orientarlo, esto se hace ya al final. Entonces antes de nada, como comprenderéis, recomiendo saber hacer el 3x3. Es lo más lógico, ¿no? Si se resuelve como un 3x3, mejor saber hacer el sencillo, el 3x3 normal. Y una vez que hayáis aprendido, pues pasáis a este. Digo yo que si os habéis comprado este cubo, como siempre digo, tendréis un 3x3 y sabréis hacerlo. Entonces yo lo voy a resolver por método principiantes para estar al nivel más bajo en el que todo el mundo me pueda entender. Entonces una vez que hayamos resuelto el 3x3 este que vemos y las esquinas en su sitio, sin orientar, nos quedará el tema de colocar los pétalos. Pero ahora lo veréis, vamos a empezar a deshacerlo. Como ya digo, esto gira como un 3x3 exactamente. Hay que tener mucho cuidado. Eso sí, aconsejo a la hora de girarlo, coger con los dedos la parte esta que no gira, ¿vale? La de las aristas. Porque si cogeis aquí, empiezan a girar las piezas y se bloquea. Entonces lo suyo es cogerlo así. Es un poco complicado tener que estar todo el rato con los dedos así. Pero bueno, vamos variando de centro a centro. Y así nos vamos cargando el cubo. ¿Que queréis dar una vuelta para complicarlo un poco más? Pues mira, se le da. Así liamos un poco más los pétalos y ningún problema. Bueno, pues ya lo hemos deshecho bastante, digo yo, ¿no? Si ahora ponemos las esquinas normales, nos daremos cuenta que no hay ninguna pieza en su lugar. Todo ha ido donde le ha dado la gana, ¿vale? Es muy bonito, en realidad sí deshecho. Pero bueno, aquí estamos para aprender a resolverlo. Si os fijáis, como en el 3x3, los centros siguen estando ahí, ¿vale? Eso no se ha movido porque, bueno, los giros son como un 3x3 y es imposible que el centro se vaya a otra parte. Así que para resolverlo las ponemos todas así, para poder hacer los giros como un 3x3 y empezamos. Al igual que en un 3x3, lo primero que hay que hacer es la cruz de la cara que nos dé la gana. En este caso voy a elegir la gris, que bueno, es la que más se parece a la blanca y aquí no hay blanco. Y nada, empezamos a buscar aristas con gris. Aquí tenemos una, pues ya sabéis. Esto no me voy a parar a explicarlo porque se supone que ya debéis saber hacer una cruz de un 3x3. Veis que uno, este color con este. Ahora ya, al hacer el giro, voy a tener el color unido con el de arriba, ¿vale? Para conseguir la cruceta con sus colores también correspondientes. De verdad, si ya en este paso os perdéis, iros a la descripción que dejaré el tutorial del 3x3 y ahí aprendéis a hacerlo. Ya que en ese vídeo lo hago más detenidamente. Aquí no me puedo parar tanto porque me quedaría un vídeo de dos horas. Juntamos azul con azul y ya puedo subir y tenemos otra parte hecha. Aquí tenemos el verde, lo bajamos al nivel inferior, lo unimos con el verde y ya podemos hacer el giro, ¿vale? Ya tenemos tres, nos queda uno, que es el rojo. Justamente buscamos gris y rojo, aquí está. Lo ponemos aquí, vemos que si lo ponemos debajo no nos sirve, pero si lo ponemos en un lateral y hacemos este giro, ya se une rojo con rojo, subimos gris, hemos guardado esto aquí antes, así que lo devolvemos. Pues ya está, tenemos la cruceta hecha. El siguiente paso del 3x3, como sabéis, es poner las esquinas en su lugar. Como ya sabéis, nos da igual la orientación de las esquinas en este cubo porque sería un poco absurdo, ya que podemos generar todo lo que queramos. Entonces, lo único que hay que fijarse es que los tres colores de la esquina estén en su lugar, o sea, que concuerden con los tres centros que la rodean. ¿Qué necesitamos aquí? Gris, rojo, azul. La buscamos, gris, rojo, azul. La tenemos aquí justo debajo. Pues perfecto. En este caso siempre va a ser el mismo movimiento para insertar una esquina porque como ya digo que no hay que orientarla, no hay que preocuparse de cómo se inserte, sino que sencillamente se pone debajo, se baja la capa, se inserta y se devuelve la capa. Listo. Ya tenemos la esquina donde toca. Siguiente. Rojo, verde, gris. La tenemos justo aquí, hay que sacarla primero. La bajo, me la guardo y, ojo, devuelvo mi cara a su sitio. La tengo aquí, ¿no? Que me la he guardado. La llevo debajo de donde era. Rojo, gris, verde. Rojo, gris, verde. Pues ahí, perfecto. Bajo la cara, inserto y devuelvo. Todo esto sin preocuparnos de los pétalos. Yo digo que los pétalos son para el final, el último paso. Siguiente. Verde, rosa, gris. Verde, rosa, gris. Este aquí, pues lo inserto. Bajo la cara, inserto y devuelvo. ¿Me queda alguna más? Sí, el azul, rosa, gris. Azul, rosa, gris. Aquí lo tenemos. Lo pongo debajo. Bajo la cara, inserto y devuelvo. Y si nos fijamos, todas las esquinas de arriba ya están en su lugar. Todas concuerdan con los centros que las rodean. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Si recordáis el 3x3. Insertar estas aristas. Si os acordáis, el algoritmo era bastante parecido, ¿vale? Solo era la inversa. Pero variaba si yo tenía que insertar esta aquí o si tenía que insertarla aquí. Igualmente, lo diré con notación por si hay alguien que no lo recuerda. Entonces, vamos a empezar a buscar aristas. Por ejemplo, la rosa azul, ¿dónde la tenemos? Bueno, de hecho, es más rápido si nos fijamos en el nivel inferior a ver qué arista no tiene amarillo. Porque si no tiene amarillo significa que va aquí. Solo puede ir ahí, ¿vale? Todo esto está resuelto. Las de aquí tendrían que llevar amarillo. Pero las del central ya no llevan amarillo. Ojo, porque el amarillo está aquí. Entonces, si yo miro estas cuatro y las que no tienen amarillo, intento insertarla. Esta no tiene amarillo. Pues ya sé que va a ir en medio. Busco uno con el color este que me está mirando. ¿Vale? Busco, busco, ahí está. Con cuerda con el verde, ¿no? ¿Dónde está el color de abajo? El rojo aquí no está. Está el rosa, pero aquí sí. Por lo tanto, el algoritmo que hay que aplicar es el que lleva la arista de abajo a la derecha. Y para ello usaremos el siguiente algoritmo. Cogiendo el cubo así, esta es nuestra frontal, superior, inferior, aplicamos. D', R', D, R, D, F, D', F', ahí está. Vale, quien no sepa notación, también dejaré un tutorial de notación. La notación es esto de las letras de D', R' y todo esto. En la descripción podéis ver el tutorial del 3x3 y el de la notación. Le dais ahí al enlace y vais a verlo. De todas formas, digo los algoritmos por si hay alguien que no se acuerda. Pero, vaya, una vez que controles el 3x3, el método principiante, este algoritmo sale solo con las manos. No hay ni que pensar en letras ni nada. Pero, bueno, yo por si acaso lo digo. Siguiente. Buscamos aquí alguna que no tenga amarillo. Aquí la tenemos. Naranja, azul. Ah, una cosa. Bueno, en el caso de que no hubiera ninguna aquí, o sea, que todas tuvieran amarillo, lo que hay que hacer es sacarlas de su sitio. Porque resultaría que están las cuatro que queremos en el nivel central, pero mal puestas, ¿vale? Por ejemplo, esta. Esta misma está mal orientada. Solo hay que sacarla. Mira, vamos a hacerlo ahora. ¿Cómo se sacaría? Pues aplicando el mismo algoritmo, pero insertando una aquí que no nos interese. Por ejemplo, esta tiene amarillo, ¿no? La inserto aquí y sé que automáticamente esta va a venir abajo. El mismo algoritmo viene de abajo a derecha. Lo aplico. D', R', D, R, D, F, D', F'. Al insertar esta aquí, ¿veis? Que la teníamos aquí. Pues ya hemos sacado la que nos interesaba, que justamente está aquí. Y ahora ya podemos ponerla como toca. Ponemos el color frontal con su centro, ¿vale? Y miramos qué color tiene. Verde es aquí. Pues viene aquí. De abajo a derecha. Volvemos a aplicar. D', R', D, R, D, F, D', F'. Ahí está. Ya la hemos insertado. Pues buscamos más por abajo. Vemos aquí el rosa azul. Buscamos el color que coincida con esta frontal. Ahí está, rosa con rosa. Azul aquí no viene. Aquí sí. Porque tenemos el azul. Pues este es el nuevo algoritmo de abajo a izquierda. Es lo mismo básicamente pero a la inversa, ¿vale? Igualmente lo pongo arriba. Esta es nuestra frontal. Y aplicamos. D, L, D', L', D', D', F', D, F. Y ya la hemos insertado. Y ya la hemos insertado, ¿vale? Vamos a por la última. Que debe estar por aquí abajo. Azul, rojo. Aquí está. Pues de nuevo vamos hacia la izquierda. Volvemos a aplicar. Perfecto. D, L, D', L', D', D', F', D, alineamos, F. Perfecto. Pues ahora mismo ya tenemos la primera capa y la segunda completa, ¿vale? Vemos todas las aristas ya insertadas. Pues pasamos a la última capa. Como ya sabéis le damos la vuelta y nos fijamos en el patrón de la última capa, ¿vale? En este caso tenemos la L. Esto, quien no lo sepa, yo aquí no lo puedo explicar del todo porque es bastante complejo. Pero la cuestión es que nos puede quedar aquí solo el centro amarillo y nada más. Una L, como tenemos aquí. Una línea y nada más. Y por último una cruz amarilla. O sea, todas estas amarillas. Y entre ellas se pasa con el mismo algoritmo, ¿vale? Si llegamos aquí y vemos solo el centro amarillo, aplicaremos el siguiente algoritmo en cualquier parte. Y llegaremos a esta L. ¿Qué tenemos esta L? Aplicaremos el mismo algoritmo que os voy a enseñar. Siempre es el mismo, ¿vale? Lo aplicaremos de esta misma manera además. Siendo esta nuestra frontal y dejando la L aquí arriba a la izquierda. Al aplicarlo conseguiremos la línea. Una vez que tengamos la línea aquí, que ahora lo veréis porque lo voy a hacer para la L. Aplicaremos otra vez el mismo algoritmo. Y de esta línea, cogiendo la sino, llegaremos a la cruz. Y eso es lo que nos interesa. Nuestra meta es la cruz. Entonces, una vez que estamos así, aplicamos F, R, U, R', U', F'. Y ya tenemos la cruz hecha. Insisto, si no sabéis esto, al tutorial de 3x3 en la descripción y aprenderéis con más detalle. Bueno, como ya sabéis, ahora lo que tenemos que hacer es buscar coincidencias de estos colores frontales con los centros. Aquí tenemos una. Necesitamos dos. Justamente ya tenemos dos, ¿vale? Estas coincidencias podríamos encontrarlas justamente así, dos contiguas o dos enfrentadas. Sencillamente se aplica el mismo algoritmo. En el caso de encontrar estas dos, lo cogeríamos así, dejando esta aquí y esta aquí. En el caso de estar enfrentadas, una aquí y otra aquí. Al aplicar el algoritmo sobre las dos que tuviéramos aquí, llegaríamos a este caso de coincidencias, ¿vale? Si giráramos después la capa, encontraríamos dos contiguas y ahí sería donde habría que aplicar esto. Todo esto es teoría del 3x3 principiantes, así que no me voy a centrar más. Pero bueno, como aquí ya tenemos el caso de las dos contiguas, pues ya van a quedar todas las coincidencias hechas. Pues aplicamos R', U', R, U', R', 2U', R. Y una vez que tenemos esto así ya, pues buscamos las coincidencias de color, ¿vale? Y ya, rojo, el verde, el rosa y el azul, todos coinciden, perfecto. Pues una vez que tenemos ya las coincidencias también, vamos a pasar a las esquinas. Que, por suerte, no hay que orientarlas, así que solo tenemos que permutarlas. Nos fijamos si tenemos alguna esquina en su sitio. Esta no está, esta tampoco, esta... esta sí, ¿veis? Yo la pongo así, azul, rosa, amarillo, esta está en su sitio. Si no tuviéramos ninguna coincidencia, o sea, todas las esquinas mal puestas, aplicaríamos el mismo algoritmo que os voy a enseñar ahora en cualquier sitio, ¿vale? Hasta que encontráramos una esquina en su sitio. Una vez que tengamos esa esquina, pues volveremos a aplicar el algoritmo este, pero dejándola aquí arriba a la derecha, siendo esta nuestra frontal, aquí la esquina que está bien. Y sobre ella aplicamos. U, R, U', L', U, R', U', L'. Seguimos teniendo esta bien, con esto hemos hecho un ciclo de estas tres. Puede que todavía no hayan quedado bien, y efectivamente no han quedado, pues hay que aplicarlo una segunda vez. Aplicamos. U, R, U', L', U, R', U', L'. Y ahora sí, tienen que haber quedado bien. Podemos girar todas las esquinas para ver cómo el cubo está completo, el 3x3 en sí, pero nos faltan los pétalos, que esto será el siguiente paso. Vamos a verlo entero ya, solo para enseñaros que está completo el 3x3, ¿vale? Ahí lo veis, ese 3x3 interno que hay ya está completo, solo nos quedan los pétalos. Así que vamos a alinear las esquinas de nuevo. Nos da igual cómo las alineemos, ¿vale? Porque las esquinas ya están en su sitio y de ahí no se van a mover. Podemos dar todas las vueltas que queramos. Y ahora empezamos a ordenar pétalos. Para empezar nos fijamos en una cara. Yo quiero completar estas cuatro primero. Cuando estas cuatro tengan todos sus pétalos bien puestos, ya pasaremos aquí. Esto lo hacemos para poder maniobrar con este nivel. Como este nivel todavía no nos interesa tenerlo hecho, el tema de los pétalos, pues vamos a poder jugar con él, girar por aquí y destrozarlo, ¿vale? Así que una vez que he seleccionado la cara, me fijo en una de las esquinas. Por ejemplo esta. ¿Qué color necesito aquí de pétalo? Un gris. Busco un gris en la cara de arriba para empezar. Aquí tenemos uno, perfecto. Me pongo así ya para poder maniobrar. Y lo llevo siempre al centro para alinearlo, ¿vale? Entonces vamos a usar un método que sirve para incluso cuando ya tenemos las esquinas muy completas, ¿vale? Hay otras maneras de hacerlo. Yo por ejemplo ahora podría llevarla aquí, guardarla y ya está. Pero con este método más adelante tendríamos problemas y nos cargaríamos esquinas. Entonces lo más sencillo para esto es guardármela. Yo sé que aquí está la gris, ¿no? Me la guardo. Y la saco de la línea donde se va a mover todo. La dejo ahí quieta. Ahora, yo digo, aquí tengo la rosa, ¿verdad? Me gustaría sustituirla. Entonces si yo muevo todo el cubo, me he traído la rosa aquí, ¿no? Si yo pongo una gris y devuelvo el movimiento, ya la he sustituido, ¿vale? Lo vamos a ver muchas veces así que no os preocupéis si no lo habéis pillado a la primera. Seguimos dándole vuelta. Si recordáis esta era nuestra primera esquina. Le damos otra vuelta y vemos que necesitamos un verde. Aquí tengo uno. Me da igual quitárselo a este. Yo para empezar me centro en la esquina objetivo. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos guardado la pieza que nos interesa. La dejo ahí abajo, ¿vale? Me olvido de ella. Y voy a sustituir esta, que es justamente la pareja ahora mismo del verde. Muevo todo el cubo. Tengo aquí la que quiero sustituir. Le pongo la verde, que es la que quiero. Y devuelvo. Ya la he sustituido. Lo mismo con el rosa. Ahora mismo es roja, pero quiero que se convierta en rosa, ¿no? Me guardo la rosa. Muevo todo el cubo. Sustituyo. Y devuelvo. De esta manera, con este método, aunque haya que mover todo el cubo, nos aseguraremos que la esquina objetivo, la que estamos construyendo, no se nos va a deshacer en ningún momento. Entonces, vamos a marcarnos otra esquina. ¿Veis? Esta ya está completa. La dejamos ahí y esta ya no se puede tocar. Nos marcamos otra esquina. Por ejemplo, esta. Nos fijamos, el rojo ya está. Necesitamos un gris. ¿Qué pasa ahora mismo? En la capa de arriba no tenemos ningún otro gris, aparte de este, que este ya no se puede tocar porque está hecho. Entonces, necesitamos subir un gris. Aquí tenemos uno. Pues tan sencillo como seguir el mismo paso para subirlo. Lo tengo aquí, ¿no? Me gustaría traerlo aquí. Me lo guardo. Muevo todo el cubo para traer este pétalo. Lo sustituyo y devuelvo. ¿Vale? No he tocado nada más que eso. Entonces, ahora ya podemos repetir el paso para donde nos interesa insertarlo. Guardo el gris. Bajo todo. Sustituyo el rosa. Y lo devuelvo. Ya lo tenemos. ¿Qué más nos hace falta? Un verde. No tenemos verde aquí arriba, pero, bueno, nos pasa lo mismo. Aquí tenemos este verde abajo. Pues volvemos a hacer lo mismo. Me lo escondo. Bajo todo el cubo. Sustituyo. Y lo subo. Ya tengo una verde en la capa de arriba y en una esquina que me da igual tocarla. ¿Vale? Ahora viene aquí, ¿no? Me guardo el verde. Bajo el cubo. Inserto el verde. Y devuelvo. Ya tengo otra esquina hecha. Tengo estas dos hechas. Nos fijamos en otra esquina. Esta, por ejemplo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué colores? A ver, el azul. Pues mira, perfecto. Aquí tenemos uno. ¿Lo veis? Este tendría que venir aquí. Pues me lo guardo ahí abajo. Traigo todo el cubo. Inserto azul. Y devuelvo. Ya está. Rojo. Vamos a ir cogiendo ritmo porque, bueno, es todo muy mecánico. El rojo lo tengo aquí. Me gustaría subirlo primero arriba para traerlo hasta aquí. Pues me lo guardo. Bajo todo el cubo. Inserto el rojo. Y devuelvo. Ya lo tengo en esta esquina de arriba. Hay que hacer el mismo procedimiento. Me lo escondo. Bajo todo el cubo. Inserto aquí. Y devuelvo. Ya está ahí. Ya solo nos falta gris. Que justamente tenemos uno aquí, ¿no? Pues lo bajo aquí. Lo escondo. Bajo el cubo. Inserto. Y devuelvo. Y ya por último nos queda esta esquina. Pues ahora ya, en lugar de jugar con la capa de arriba, pues vamos a jugar con justamente esta, que es la única que podemos enlazar con ella. Así que nos fijamos. Necesitamos un rosa. Aquí tenemos uno justamente. Pues me lo guardo aquí abajo. Mira, justamente tenemos dos rosas. Da igual. Nosotros nos centramos en uno, que si no, es mucho lío. Bajamos. Insertamos. Y devolvemos. Perfecto. Necesito un gris. No hay gris. Aquí sí tenemos uno. Pues básicamente, como esta es la única que podemos enlazar con esta esquina, hay que pasar primero el gris aquí. Ningún problema. Me giro el cubo así y hago el mismo procedimiento. Me lo escondo. Bajo el cubo. Inserto el gris. Y lo devuelvo. Ya la tengo en la esquina que tenemos justo debajo. Y ahora sí que puedo hacerlo. Me lo escondo aquí debajo. Bajo el cubo. Inserto. Y devuelvo. Perfecto. Ya solo nos queda la azul de la capa de arriba. Justamente esta no tiene, así que hay que hacer lo mismo. ¿Dónde tenemos un azul? Aquí la tenemos. Esta es la esquina que nos interesa que tenga azul para poder llevarla aquí. Así que, bueno, lo podemos aplicar del otro lado. Es lo mismo. O sea, solo hay que esconderla. Bajar el cubo. Insertar el azul. Y devolver. ¿Vale? Lo tenemos ya justamente abajo. Y ahora ya podemos hacerlo de siempre. Lo guardamos ahí. Bajamos el cubo. Insertamos. Devolvemos. ¡Hala! Ya tenemos la capa de arriba completa. ¿Lo veis? Así que nos vamos a centrar en la última capa. Que como podéis ver, cada vez quedan menos pétalos y muchos ya están resueltos. Así que no hay ningún problema. Solo hay que ir jugando con este algoritmo. Como veo que esta ya está casi completa, vamos a terminar de hacerla. El rosa. Lo tenemos aquí, ¿no? Me lo guardo. Pongo donde debería ir, que es este amarillo. Muevo el cubo. Inserto el rosa. Y devuelvo. Ya tenemos otra hecha. Siguiente. Rojo, amarillo, verde. Vale. Aquí necesitamos un amarillo. Justamente lo tenemos aquí, ¿no? Lo escondo ahí abajo. Bajo todo el cubo. Sustituyo el azul. Y devuelvo. Y ya solo nos queda aquí la verde, ¿no? La verde la tenemos aquí. Esta no podemos enlazarla con esta. Por lo tanto, habrá que pasarlo aquí, ya que esta ya está hecha. Pues nada, el mismo procedimiento. La tenemos ya aquí escondida, ¿no? Bajo el cubo. Inserto la verde. Y la devuelvo. Ya la tengo en la esquina que me va a permitir insertarla aquí. ¿Dónde la ponemos? Pues escondida aquí abajo. Ahora ya, movemos todo el cubo. Insertamos verde. Y devolvemos. Otra esquina hecha, ya son dos. Pues ya solo nos quedan estas dos por resolver. Y no os preocupéis porque sigue siendo lo mismo. Sencillamente hay que jugar entre ellas hasta que coloquemos todos los colores. Vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí ya solo nos faltaría por colocar el rosa. Por lo tanto, nos giraríamos así el cubo para hacerlo como siempre. El rosa quedaría ahí escondido. Bajaría. Insertaría. Y devolvería. ¿Vale? Vale, pues por último podemos llegar a esta situación en la que estamos intercambiando entre estas dos. Y una ya nos queda hecha. O sea, todo el cubo hecho. Pero esta nos quedan los pétalos. Pues cada uno donde le da la gana. Pues para ello nos vamos a aprovechar de que hay colores que se repiten. Por ejemplo, el rojo. ¿Vale? Cogemos el rojo, lo ponemos aquí. El otro también. De esta manera lo que vamos a hacer es intercambiar los rojos. Vemos que aquí tenemos un triangulito rojo que necesita su pétalo rojo, ¿no? Pues si yo traigo este rojo aquí y luego inserto este para devolverlo, ya habremos arreglado algo. Entonces esta vez, en lugar de esconderlo aquí abajo como siempre, necesitamos esconderlo arriba para que básicamente este esté expuesto y le llegue el rojo. Así que lo traemos, ahí tiene el rojo. Insertamos el otro rojo y lo devolvemos. Y ya nos quedaría resuelto. Básicamente hay que jugar así de alguna manera. Me imagino que lo que pasaba es que los dos pétalos rojos, bueno y en todos los casos que se repiten los colores, los pétalos son iguales, entonces al final nos puede dar esa especie de paridad en la que estos dos pétalos están intercambiados pero no nos damos cuenta. Giramos todas las esquinas y tenemos el Raidle versión simple resuelto. Y ahí está. Ya veis que es súper mecánico, ya lo he dicho, y a mí eso es lo que me hace que sea un cubo agradable, ¿vale? Porque no tienes tampoco que romperte la cabeza, sino que es el típico puzzle que te puedes pasar horas ahí haciéndolo y sin ningún problema. Ni te comes mucho la cabeza, ni te estresas y es muy mecánico. Además si sabes hacer un 3x3 pues ya es que está todo hecho. Así que nada más, espero que os haya gustado, dadle a like si os ha servido y dejadme en los comentarios más tutoriales que queráis porque voy a ir haciéndolos todos poquito a poco. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. Adiós.